Buenos días, mis reyes, mis reinas, saludos a mi gente de Venezuela, Pedro, María, etc. Campeones, vamos a ver cómo podemos saber si en verdad tenemos fe. Bien, según mi entendimiento, mis estudios, para mí la fe es creer en algo y tomar acción. Mira, si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo creo que puedo aprender inglés, es que yo creo que puedo crearte negocios, es que yo creo que yo puedo conseguir una pareja, es que yo creo que puedo conseguir un mejor empleo, es que yo creo o tengo fe de que, y si tú no tomas acción, tú no tienes fe. La fe se alimenta tomando acción, ¿vale? Algo tan sencillo como, ¿sabes qué? Es que yo tengo fe de que puedo crear un buen negocio, pero no, eso no es fe. La fe es, ¿sabes qué? Yo tengo fe de que voy a aprender inglés, que voy a crear ese negocio, voy a viajar a otros países, y ¿sabes qué? De inmediato, haces algo al respecto. Por ejemplo, tengo fe de que puedo aprender muy bien inglés. Y hace lo siguiente, ¿sabes qué? Pone por escrito los pasos que vas a dar. Una vez que tú agarras el lápiz y pone por escrito lo que puedes hacer para aprender rápido, o te pongas en la garra en internet, a leer libros que te enseñen cómo memorizar, empieza a leer blog, a buscar información, busca profesores que pueden ayudar, libros que sean bastante buenos, etc. Tú tienes que tomar acción, pero desde ya, si realmente quieres alimentar la fe. Porque cuando tú piensas en algo, tú crees que puedes hacerlo, y no lo haces, tú no tienes fe. Así es, campeonas. Así como realmente podemos alimentar la fe y llevar a cabo esas tareas que tanto nos hace mal. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿sabes qué? Es que yo tengo fe de que este negocio va a funcionar. Y te quedas ahí, ¿no? Yo tengo que mirar cuáles son las posibles posibilidades, es decir, las posibles cosas que yo puedo hacer para que ese negocio funcione. Uno es tratar mejor a los clientes. Dos, implementar nuevas técnicas de venta, de compra y de embalaje. Tres, buscar una persona que me atienda y a unos clientes. Cuatro, mirar cuáles son mis posibles potenciadores. Es decir, qué persona vende el mismo producto o servicio que yo vendo, para intentar aprender de esa persona, mejorar mi producto, mejorar mi servicio, etc. Es decir, es sabiendo qué quiero hacer, qué quiero tener, qué me gustaría disfrutar y empezar de inmediato a tomar acción. Y no te digo que te pongas de una vez a invertir, que te pongas de una vez a tomar acción hacia lo loco. No, es acción con tu lapicero, ¿vale? Con tu lapicero y luego acción entre hacer o no hacer. No te pongas a estar confundiendo tu mente. Si tú dices que va a hacer algo, todo lo menos agarra el lapicero y ponlo por escrito. Es como firmar un contrato de trabajo, como firmar un contrato de alquiler, firmar la adquisición de un coche. Es un contrato. Es decir, que no hay reversa. O lo haces o no lo haces. Pero no te quedes ahí calentito. No te quedes ahí de que entre caliente y frío. No, no podemos estar ni caliente ni frío. Tenemos que estar frío o caliente como el demonio. Así es, campeones. No hay que darle mucha vuelta a la tarta. Es lo que hay. ¿Usted me entiende? Entonces ya sabe. Si quieres alimentar tu fe, cada vez que tú creas, pienses, que puedes lograr algo, ponlo por escrito. Ponlo por escrito. Oye, yo puedo lograrlo. Y de inmediato empieza a buscar diferentes técnicas, ideas, mañas, personas que te puedan ayudar. Etcétera, etcétera. Si tú realmente quieres hacerlo. Si no, pues mira, no pasa nada. Te ponen a hacer otra cosa y ya está. Bueno, hasta aquí ha llegado este pequeño tutorial. Recuerda que en cada momento tenemos que sudar la camiseta. Es decir, tenemos que trabajar duro. Pero trabajar duro mentalmente y luego físicamente. Duro significa de que, oye, quiero hacer algo. Busco las técnicas que puedan, por lo menos un 30% de las técnicas, de las mañas, de las habilidades, del conocimiento, de todos esos cimientos que necesitas y ponte en acción. Porque muchas veces queremos hacer algo, pero ¿qué pasa? Creemos como que cuando tengamos todo el conocimiento, todas las habilidades, todo el talento, es cuando realmente podemos hacerlo. Y no, no es así. No es así, campeones. Con un 30, mira, mira, vamos a ponerlo más fácil. Así que con un 20% de conocimiento de algo que tú vayas a hacer o un 15% de conocimiento de algo que tú vayas a hacer es suficiente para tú llevar a cabo X tarea. Por lo menos un 80% de las tareas que realizamos a diario, vender, comprar, hablar con la gente, buscar trabajo, lo que sea. Con un 15% de habilidades o un 10, ya tú puedes hacer muchísimas cosas. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento se va logrando a través de la acción. Tú te puedes leer un montón de libros de superación personal, de autoayuda, de motivación y lo que sea, pero si tú ese conocimiento no lo llevas a la acción, simplemente va a ser un sabiondo. ¿Qué es un sabiondo? Una persona que sabe mucho, pero es muy, muy lento, es muy holgazán, es muy vago a la hora de llevar a cabo dicho conocimiento. Chao.